Gracias por ver el video 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 ¿Están listos? Bienvenidos a Nueva York Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sherry! ¡Lo lograste! ¡Hola! ¡Sherry! 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 No, ¿tú no traes? Ok, yo voy a pedir un UberPool ¿Ok? ¿Cómo que un UberPool? Pero no, esta la TV hay más personas ¡Sí! No te preocupes, yo voy a estar contigo No voy a dejar que te pase nada Ah, mira, ahí está Ya llegó nuestro chofer Anatolia Interesante Interesante Interesante, suena ruso Y además de cinco estrellas Cinco No, esperemos uno por menos Ya llegó, vamos, así también Soho? Sí, gracias ¡Hola! 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 Vamos a ver ¿Eh? ¿Podrías darme un minuto? ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y que usted? ¿Mucho tiempo? Tendré un minuto en media hora Nada, así mejor, ¿no? ¿Por qué? ¿La voy a mandar? Me vale madre si acaba en medio de la Huasteca ¿Ok? Pero voy a mandar la otra ahí La que corregiste no me gustó No, no, sí, ya Y... Nada Momentazo Tu primer like Ay, Dios Ay, Dios Mi primer like Es él Es él Ay Se tardó como dos segundos, ¿no? O sea, yo Yo mando una foto Yo mando una foto y Y feliz de la vida me mandas una manita así Pero un mail Con lo más profundo De nuestra relación Pinche frívolo De mierda Ay, perdón Estoy bien Estoy 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 aquí Ok Ya estoy aquí Ya Ya estamos aquí ¿Me dice? Sí Eso ahí, por favor, gracias Sí, es que ya tengo un departamento Perdón, perdón No, y además estoy escribiendo Ahí voy Poco a poco Gracias La ciudad Sí, mucho Me encanta Me encanta Digo No he sabido Casi del departamento Pues es que aquí te traen todo por internet Y puedes pedir la comida Le comes de ropa sucia Compras lo que sea Ajá Que sí Tienes razón Igual Igual eso es medio peligroso ¿Verdad? Es que estoy No sé Estoy muy frágil Ahorita Me da pánico Saber que Nos podemos encontrar ¿No? En la calle Ok, gracias Aunque también me Me da cuenta Paz Saber que estás Senta No, no, no El ejercicio Eso sí me está sirviendo El ejercicio De proyectar gente En el inconsciente No es muchísimo Oye, creo que está pasando Ahora mismo ¿Puedo hablarme En un ratito? Gracias Hola Hola Soy Patricia La formadora de la escuela De chiqueta de Nueva York Esta ciudad puede ser Un poco intimidante Gracias Pero estoy aquí Para ayudarte A navegar su idiosincrasia Sin ningún miedo ¿Miedo? Ah, no, espérate Yo digo bienvenida Yo no usaría esa palabra Para describir Cómo me siento A mi madre No ¿No? Y entonces ¿Por qué no has puesto Un pie en la calle? ¿Qué otra razón habría Para que un hombre joven Decide estarse En lugar de salir Y ver el mundo? No me estoy aislando Yo creo que estás exagerando Sí he salido Ya un par de veces De hecho encontré un cafecito Que está aquí a la vuelta Está al lado de casa De... ¿De qué? No, me olvidé Esa palabra Eh... Voy a abrir las cajas Contestar mis mails Y ya empezaré a salir Un poco más Necesito Necesitas un cable a tierra ¿Un cómo? Un cable a tierra Corte No, de la cumplea Que ya está haciendo Un estreno espectacular Así que hacemos Como que estuvo cabrón Y gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Bravo! 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 si se están oyendo clics de cámaras, si ustedes estuvieran ahí enloqueando, gracias por entender gracias también a los que se van a quedar a ver la función hoy, los que no vengan pronto, los esperamos, que sepan que entro yo, pero eso no quiere decir que Gerardo deje de dar funciones vamos a estar alternando eso es importante que nos ayuden a comunicarlo, la gente cuando entra a comprar un boleto en el Techmaster puede ver quién da la función, si la da él, la doy yo y eso nunca cambia la información que está ahí, es lo que te toca ver acá, muchísimas gracias vamos a seguir todo este año, por lo pronto nos están viendo de maravilla, gracias a ustedes también, que nos ayudaron a pasar la policía y nos esperamos aquí en el teatro, que estén muy bien gracias y que nos ayudó a buscar complicis ¡Aplausos! ¡Aplausos! como que se emocionan con nuestros estrenos ya con este me paramos pero muchas gracias a toda la gente que trabaja en este teatro desde que reciben sus coches hasta que se los entreguen ahorita con todo adentro como los dejaron a toda la gente que trabaja de allá atrás en dulcería, en taquilla muchísimas gracias y decirles eso, que el decreto se lo lleven a la tumba o por lo menos hasta que vean que dejamos de dar la privacidad en este teatro si son de los que no les gusta seguir reglas y consejos porque esto es un consejo, quiero aclararlo sepan que tenemos todos sus datos yo creo que Pegasus ya nos dejó un claro ejemplo de lo que podemos hacer así que guárdense en secreto y compartan que privacidad está chingona gracias por estar aquí 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 gracias por estar aquí